Luego de la pelea pasada de Vox donde Saúl El Canelo Álvarez enfrentó a Yermel Charlo y salió victorioso, varios artistas se reunieron para celebrar el triunfo del mexicano, pues como bien se sabe Santa Fe Clan y Tornillo fueron los encargados de acompañarlo al ring, por lo que luego de la pelea se juntaron varios cantantes presentes, entre los que se dejaron ver, fue Luis R. Conríquez y los integrantes de los Picadientes de Caborca, que junto a Santa Fe Clan aprovecharon para entablar una conversación acerca de nuevos proyectos musicales juntos, por lo que se incrementaron las especulaciones entre los fanáticos de los cantantes. Esta plática al parecer sirvió de gran inspiración para que Santa Fe Clan, Luis R. Conríquez y los Picadientes de Caborca llevaran a la realidad un tema fusionado en las voces de los intérpretes, la cual llevará un título un poco intrigante como La Peligrosa, pues este nombre ha desatado rumores sobre la razón por la que se eligió para el nuevo sencillo, así como la canción, la cual ya ha despertado la tensión entre los fanáticos, quienes siguen de cerca los pasos de Luis R. Conríquez y Santa Fe Clan. Por su parte, los Picadientes de Caborca publicaron una foto de uno de los integrantes junto a Santa Fe Clan, dándole promoción de lo cerca que está de estrenarse el tema La Peligrosa, mencionando también, claro, a Luis R. Conríquez. Además, los Picadientes de Caborca publicaron un video en su Instagram, donde dejan ver el adelanto del ritmo que traerá este tema, y además de las grabaciones de lo que vendrán el video oficial. Recuerda que lo más importante para nosotros es tu opinión, así que haznosla saber en los comentarios y no olvides darle suscribir a nuestro canal. Activa la campanita de las notificaciones para no perderte de nada de lo que está pasando. Sapsdrupero diariamente te informa lo más relevante del regional mexicano. Soy Alicia Velasco y recuerda, si no está en Sapsdrupero, seguro no ha sucedido.